En el fascinante mundo animal, la duración de vida varía enormemente. Algunos animales viven tan solo unos días, mientras que otros pueden llegar a siglos. Hoy exploraremos los extremos de la longevidad animal. Comenzamos con el efímero efímero, un insecto que sorprendentemente vive solo 24 horas. Este pequeño ser tiene una vida tan corta que su principal propósito es reproducirse y luego morir. Otro animal de corta duración es la mosca doméstica. Aunque común en nuestros hogares, su vida no supera los 30 días. Viven para alimentarse y reproducirse rápidamente. En el mundo marino encontramos al pez gobio del coral. Estos pequeños peces viven alrededor de dos semanas. Su vida acelerada es parte de su estrategia para sobrevivir en océanos tan vastos. El ratón común, que encontramos frecuentemente en laboratorios, tiene una vida promedio de dos años. Pese a su corta existencia, tienen un ciclo de reproducción muy rápido. Subiendo en la escala de longevidad, encontramos al conejo europeo, que puede vivir entre 9 y 12 años. Estos pequeños mamíferos han evolucionado para ser rápidos y escurridizos. Un animal que muchos conocen es el perro doméstico. Dependiendo de la raza, su vida varía entre 10 y 15 años. Son nuestros fieles compañeros y parte esencial de muchas familias. Las tortugas son famosas por su longevidad. Las tortugas terrestres pueden vivir más de 50 años y algunas especies marinas hasta 100 años, convirtiéndolas en símbolos de sabiduría y paciencia. Las ballenas, especialmente la ballena de Groenlandia, tienen una vida excepcionalmente larga. Estas majestuosas criaturas pueden vivir más de 200 años, navegando los fríos mares del Ártico. Sin embargo, el animal más longevo conocido es la medusa Turritopsis dorni. Este fascinante ser es prácticamente inmortal, ya que puede regenerar sus células y revertir su ciclo de vida indefinidamente. Las almejas de Islandia también tienen una vida asombrosa. Pueden vivir hasta quininetos años, ocultas en las profundidades del océano, resistiendo las duras condiciones marinas. El loro cacapo de Nueva Zelanda, aunque en peligro de extinción, puede vivir más de 90 años. Su longevidad es notable, pero también lo hace vulnerable a los cambios en su entorno. Otro ejemplo impresionante es el tiburón de Groenlandia. Estos gigantes marinos pueden vivir hasta 400 años, nadando lentamente en las frías aguas del Atlántico Norte. Así que, desde el efímero efímero hasta la inmortal medusa, el mundo animal nos muestra que la vida, en todas sus formas, es un maravilloso misterio a explorar.